El pecado llega gracias a... La confianza genera confianza. Banco de crédito, BCP. Nuevo Ariel con un toque de suavizante, limpieza, impecable y suavidad en un solo producto. Nuevo mantiene control caída. 60% menos caída en un mes. Cerveza cusqueña quiere pasarla re bien. ¿Y tú? Para dientes sensibles uses en sotir en protección total. Filmadoras Handicap de Sony graba, obtén y reproduce. Grupo Crédito, muy pronto haremos el gran cambio en las AFP. Mañana a las 9 en Magali TV. César Ritter y Ariel Ocampo. Así es el amor. Déjame tocarte, déjame sentirte, las suaves caricias son como una brisa. Enamórate de tu ropa. Cien de la suavidad y frescura del nuevo Ariel con un toque de suavizante. Ahora tu leche ideal, calcio hierro, trae la fuerza de los Power Rangers. En discos colesionables de la serie Power Rangers, dinotreno de Jetix. Están en todas las latas. Ten la fuerza de un Power Rangers con ideal calcio hierro. Por favor, ¿me podría calentar el helado? Es que tengo dientes sensibles. Sensotine protección total. Combate la sensibilidad porque forma una placa protectora sobre tus dientes. Rijo o caliente. Sin dolor de dientes. Yo uso y recomiendo el Sensotine. ¿Por qué cambié de shampoo anti caspa? Porque descubrí un nuevo el Viva anti caspa de L'Oreal. Elimina 100% la caspa y va aún más allá. Gracias al ecuaderno que traza el cuero cabelludo para impedir su reaparición. Resultado, no más caspa. El cabello queda suave, brillante, espectacular. Nuevo el Viva anti caspa de L'Oreal. Máxima eficacia anti caspa además de un cabello hermoso. Prueba la diferencia. ¡Llegó el censo! Entre el 18 de julio y el 20 de agosto, un empadronador visitará tu hogar y te hará pocas preguntas muy fáciles. Para saber cuántos somos y tomar mejores decisiones, apoya al Censo Nacional. Tu cuentas. Dale a tu día Yogurt Pura Vida Nutribío y vive mejor. Yogurt Pura Vida Nutribío contiene cepas probióticas y al ingresar diariamente en tu organismo, desplaza las bacterias negativas que se alojan en tu interior, regenerando la flora intestinal para que alcance un mejor desempeño físico y mental. Toma Yogurt Pura Vida Nutribío y empieza una vida más sana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto se puede arreglar en casa. Esto también. Sulfanil. Cuando hay heridas, cuando hay dolor. ¿Tiene niños en casa? Tenga sulfanil en casa. Sulfanil previene infecciones y calma en dolor. Cuando estabas en la bariquita, te pasas de la cerveza. Este es el primer día de correr en cada uno de tus cumpleaños. En casa Navidad, cuando las niñas comienzan, cuando vas a domingo. Coco a Wintel, siempre te acompaña. Coco a Wintel, la de siempre. ¡Oreo! ¿Aquí no puedes tomar una Oreo con los ojos, Wendel? ¡Ah, que sí! ¿Listo? Sí. La giras. La saboreas. ¡Ey! ¡Chocolate! ¡Descubre las nuevas Oreo con crema con sabor a chocolate! ¡Pespíjate! ¡Me relojaste! ¡Mmm! ¡Ey! ¡No te quiepes la Oreo! La saboreala y remójala. ¿Ahora qué uso Corega? En mi acuerdo de mi dentadura. Millones de usuarios de dentaduras tortizas han comprobado que Corega Crema ofrece 12 horas de fijación y comodidad. Corega es confianza total. ¿Te graduaste? ¿Pateaste latas? ¿Cuántas latas? ¿Hiciste un negocio? El éxito te sonríe. Nuestra cerveza. ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos sentimientos? Cristal. La cerveza del Perú. ¡Aló, Rito! ¡Aló, amor! ¡Al toque porque te llamo de la casa! ¿Ya vienes? Sí, sí, ya voy. Ya, chao. Amor, ¿qué pasó? No, amor, la acostumbre, pues. Oye, te me has extrañado. Anda acostumbrándote, porque ahora hay llamar desde tu teléfono fijo o Movistar. Cuesta 22,3% menos. Para que hables tranquilo, Movistar. Cuando decidí abrir, no tenía capital, pero sí muchos sueños. Cuando abrimos, no teníamos computadoras, pero sí mucha fe. Busqué ayuda y terminamos siendo ayudados por ir. Porque el préstamo que me dieron. Porque el préstamo que me dieron. Le dio crédito a mis sueños. Nos comprometió con su sueño. Quería expandirme y contaba por ir. Queríamos expandirnos y contaba por ir. Cuando abrimos y provincias, nos adelantamos a la bienvenida. Pedí verlos más. Nos pusimos al frente. Pedí no verlos tanto. Nos pusimos internet. Hoy es mi primer envío al exterior. Y lo celebramos como nuestro. Y yo le digo, si tú no te vas, yo tampoco. Parece un vals. Somos perones. La confianza genera confianza. Banco de crédito PSP.